Ministerio del Interior En esos hombros llevan estas nuevas diseñas Que se convierten en mayor responsabilidad Que se convierten en la lucha con el ejemplo Que se convierten cada día en acciones En las que tenemos que mirarnos al espejo Regresar a ver a nuestra familia, a nuestros hijos Agradecer, encomendarnos a Dios Y salir a defender a nuestra comunidad Un abrazo para todos y cada uno de ustedes Para sus familias, que les agradezco con enorme cariño El darnos ese tiempo que les quitamos a sus hijos Para que estos hombres cumplan con su misión Ustedes, queridas esposas de mis compañeros policías Son el baluarte Piensen siempre que ustedes son el apoyo Piensen siempre que ustedes se merecen estos logros Más que los que a veces estamos portando Como parte del cumplimiento de una política pública Implementada por el gobierno nacional En la lucha contra el narcotráfico y microtráfico En nuestro país La nueva gestión Que como policía nacional Y el Ministerio del Interior Hemos emprendido Es una lucha radical Contra el AMPA Vinculada a la venta y tráfico De sustancias de superfacientes Es duro observar ciudadanos En riesgo Jóvenes Niños y niñas Afectados por el microtráfico Y eso hemos evidenciado todos y todas Muertes que se generan por peleas en territorio Por la compra y venta de drogas Y una sociedad que se va debilitando poco a poco por ello Para eso estamos nosotros aquí Para combatir justamente esa realidad Para combatir esos males Y recuperar el territorio nacional Recuperar en carne nuestra soberanía nacional Que radica justamente esa soberanía En la recuperación de esas sonrisas De esos niños En recuperar esas sonrisas De esas niñas De nuestros jóvenes De nuestros adolescentes Que puedan jugar en un parque Tranquilamente Que puedan hacerlo sin miedo Invitamos a vivir este momento Con alegría Con responsabilidad y compromiso Con nuestra comunidad Con nuestro pueblo Y a seguir llevando Con honor Ese uniforme verde olivo Que viva la policía nacional Ministerio del Interior Y a seguir